Bien, hola, muchas gracias por invitarme. Marcos, ¿qué te trajo a Santa Fe? ¿El destino? ¿Maite? ¿Cómo fue? Y no sé, yo creo que las señales que da el universo también, igual que Maite. ¿Ah, sí? ¿Sí estás así como esotérico muchas veces? Muchas veces, muchas veces, sí. Porque, mira, a veces uno trata, intenta, como que va contra la corriente y las cosas no se dan, y a veces otras cosas salen solas, que ni las piensas. Claro. Y la verdad es que acá en la Argentina me han tratado siempre muy bien, de chico, porque mi familia materna estaba de Buenos Aires, y si aquí me reciben bien y me tratan como si yo fuera de la familia, seguiré viniendo. ¿A quién conociste? ¿A Maite o a alguien específico de Santa Fe? Conocí a Maite, específicamente a Maite. A Maite le gustaron las canciones y empezaron a sonar otras. También, aunque iba a venir a Buenos Aires el mañana sábado. Sí. Pero en todos lados, acá en la Argentina me tratan bien, y en la Argentina no es solo Buenos Aires. Tal cual, tal cual. Claro. Nos gustaría escucharte, Marcos. ¿Puedes contarnos alguna canción, tu estilo, si tenés que definirlo, cuál es el melódico? Yo diría que es un estilo pop romántico. Ajá. Pop romántico. No busco que lloren, pero tampoco que se entretengan con la música. Claro. ¿Canciones de amor? En este caso, canciones de amor, sí. Ajá. En este caso, canciones de amor. ¿A quién? ¿Alguien en particular o al mundo? Cada uno verá para quién es la canción. Ah, muy bien. Yo solo hago la obra, ustedes la interpretan. La adueñamos, perfecto. Sí, claro. Bueno, les voy a tocar una que está sonando acá en Santa Fe. A ver. Que se llama Alma Blanca. Sí. Ah, ya te vi. No soñé después, creí Pero hoy confirmé que no había sido un sueño Y tampoco un ángel caído del cielo Aunque deslojé, no se pareció un ángel Y al estar contigo me pareció un sueño Con tu alma rianca y tu pasada negro Ayer te vi Que algo mágico sentí Y volví al lugar donde creí que había visto Me equivoqué y estabas de nuevo Tú al igual que yo, que está en la tentación De venirme a buscar, es tu corazón Que es un cuero, es algo que pierde y quema Como el fuego, la señal De que ahora estés aquí conmigo No es casualidad Mi corazón está contigo Y si hay que arriesgar la vida Voy a llenar por ganarme tu amor No dudes ni un momento Y si hay que arriesgar la vida Por ti voy a apostar Todo lo que me queda Incluso el sufrimiento Que sea sin ti Que sea sin ti Es un sufrir Eterno 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 estoy en SoundCloud también con las canciones ahí traes una guarida estoy en Red Nation, estoy en MySpace que tuve una banda antes con la que toqué y tuve varios éxitos y siempre he estado relacionado en Argentina aunque ustedes no lo crean, ustedes como que siempre se miran me llaman la atención porque se miran como en menos contra la fama que tiene la argentina habitualmente y me pasó en Buenos Aires donde estuve con Andrés Mayo en un curso, todos los alumnos decían pero es que en Chile, en Chile pasa todo y le dije, no, en Chile no pasa nada en Chile yo no me puedo encontrar con Pedro Osnar tomando un café, no me puedo encontrar con Zeta Bosio eso no pasa en Chile y pasa acá en la Argentina que por una cantidad también de habitantes tienen más de 40 millones en Chile somos apenas 17 millones Santiago tiene 6 y medio y acá en la provincia de Santa Fe tiene 1.400.000 habitantes en Tresolar, en una comuna en Santiago feliz son en Ciudad de Santa Fe claro Marcos, te aplaudimos, muchísimas gracias por esta invitación muchas gracias a ustedes se llama Marcos Aira Blum gracias Marcos bueno, yo me voy a trasladar a lo que es el panel le voy a pedir a Andrea, a Gustavo, a Karina unas palabras de cierre porque ya nos vamos pero por lo menos para...